El Hotel Moya se encuentra en el corazón de la localidad extremeña de Monesterio y ofrece habitaciones sencillas con aire acondicionado y televisión de pantalla plana. El hotel cuenta con un restaurante que sirve platos típicos extremeños. Monesterio está situado en la Ruta de la Plata, ideal para practicar senderismo o recorrerla en bicicleta. La localidad es conocida por su jamón. Podrá visitar las instalaciones de una fábrica de jamones. En Caldera de León, a 6 kilómetros, encontrará el monasterio y convento de Tentudía. El hotel se halla a medio camino entre Sevilla y Mérida. Ambas quedan a aproximadamente una hora en coche. La autopista 66 pasa a un kilómetro del Moya. Todas las habitaciones del Moya Hotel disponen de baño privado, calefacción y conexión wifi gratuita. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.